Amigos, nos encontramos con... Ivana Ivana, ¿algún consejo que le darías a un hombre? Que cuando están ligando, o ya cuando andan de novio se sigan llevando con personas que uno les dice No, es que este me cae malo, o cosas que han hecho esas niñas y se siguen llevando Y es como de que no, pues no importa, o sea, no hay nada más, pero se siguen llevando, o sea, como por qué, ¿sabes? O sea, que no lo hagan No, que no Ni sus ex, ni amigas, nada Menos, menos No, ni merga Perfecto, muchas gracias Amigos, nos encontramos con... Bere Bere, ¿algún consejo que le darías a los vatos? Híjole Un consejo que yo les daría es que cuando liguen, no sean mamadores, disculpen la palabra Pero, pues sí, no, no traten de impresionar, como... No traten de mentir por convivir, como de llegar con el sol, la luna y las estrellas, porque pues sí, se ven mal Se ven mal Te pongo romántico y te pones mamona Dan pena, amigos Sí, sí, sí ¿Cómo le... cómo... Ya, cabrón, hable bien ¿Les dirías que liguen? Pues sinceros, naturalitos ¿Con una sonrisita? Sí, con una sonrisita y con un baile No, no ¿Qué más estoy diciendo? Perfecto, muchas gracias Amigos, nos encontramos con... Coque Cariño Coque... Ah, Coque Cariño, miren nada más para que vean ¿Qué consejo le darías a un amor? Que antes de que haga un pancho, güey, primero pregunten, o sea, pregunten qué rollo, ¿no? No que lleguen y te empiecen a decir acá sus cosas y que sean tan intensas, nada más Ah, caray Eso sí me interesa, eh No saben si uno tiene un día chido o algo, güey Que lleguen y te pregunten de algo, güey, ¿no? X, la cosa que sea Ok, ok, que antes de hacer la de a pedo, sepan por qué Sí, sí, ¿no? No, sí, está chido de contar El por qué, ¿no? Ya saben, haz lo que quieras, mami, no hay pedo Otra, otra, pero aprovechando Farías con un rap para que aquí la gente te conozca un poquillo Sí A ver, improvísame con lo que tengas ahí a tu alrededor Ya, mira, ando sin beat rapeando un rato Yo no soy freestyler, soy rapero lleno de campeonato Gracias al jefe que nos anda mirando Pero espero no te enojes y me pegues un bastonazo Ok Pues, pues, tus redes, vuélvenos a dejarlas aquí para que nos sigan Coque, cariño, carnal, todas las plataformas sobre la misión, güey, sobre la misión Ahí, carnal, igual, si yo te nos contactamos para que le caigas a la presentación de mi disco Ah, huevo Amigos, ya saben, síganlo Sígan a este carnal Este brodé tiene actitud Dale, dale, dale Sin hombro Amigos, nos encontramos con Vanessa Vanessa y El Dano El Dano, ok Algún consejo que le darías a un hombre y algún consejo que le darías a una mujer Los escucho Bueno, yo como mujer puedo sugerir que para los hombres sean más atentas con su novia O sea, no sean impuntuales O sea, no sean impuntuales Hay algunos que sí, son bien impuntuales Y choca Y en especial en momentos importantes No, no sean así O sea, que no sean impuntuales el consejo Por favor, sí, ok ¿Y tu amigo? Consejo, si están en pareja Cualquier regalo así para alguien en un día especial Cualquier chingadera para un hombre es buena, es válida Con cualquier cosa nos hacen feliz No se quiebren la cabeza en semanas, meses Ay, ¿qué le voy a dar? Quiero el regalo perfecto No Puedes darle, no sé Puedes darle, no sé Un Angry Birds Space y ya Le hiciste el día Pero, ¿qué podría pasar si, por alguna razón que ignoramos Una persona liberara el 100% de su capacidad cerebral? ¿El 100%? Sí Sí, amigos, creo que es uno de los mejores consejos No se quiebre la cabeza, muy bien Muy bien, muy bien, chingo Amigos, nos encontramos con Adán Adán, Adán Pues rápidamente, ¿un consejo para las morras? Uf Que se laven la boca, hermano, antes de besarte Ah, mamoncita, mija ¿Qué te ha pasado, güey? ¿O por qué la dices? Pues una vez, la neta, es que ya estaba valiendo verga Este, la verdad es que ya Pues iban a pasar cosas, ¿no? Y pues no se había lavado la boca, hermano Entonces ahí bajó el del desmadre, güey Y casi me vomito en su boca Fuchi ¡Vácala! Que te bajó, mi imagino Y casi me vomito en su boca Pues, amigas Lávense la boca antes de... Pues si ya saben a qué van, güey Pues lávense la boca, no, mami Aunque sea, men Aunque sea Chingón, güey Amigos, nos encontramos con Cristian Cristian, Cristian ¿Un consejo para las morras que les puedas dar? Este, pues más que nada No es por ser codos Pero que tengan la iniciativa de cooperar Cuando hay una salida, ¿no? O sea, no es porque nos duela el codo Ni mucho menos, pero Llegamos a pagar y como que se... Así es Es la realidad Es la realidad Y se tenía que decir y se dijo, ¿eh? Sí, amigas Eso también tengo que decirlo yo Tengan solo iniciativa Pues ya nada más La propinita ahí Unos 20 pesitos, ¿ya? Mmm, hasta acá me llega el olor a la pobreza Pero de corazón, más que nada Y ya Mira, no tanto que lo pongan Pero sí que te digan como Oye, pues, ¿de a cuánto nos toca, no? Nada más No te voy a dejar pagar Tranquila Pero pues, tínglo Porque se siente raro, ¿no? Ya, para irnos haciendo la idea Y ya, cooperar bien todo, ¿no? Sí A huevo, güey Qué buen consejo Amigos, nos encontramos con A Mauri A Mauri, a Mauri ¿Qué consejo le darías a una mujer? Este, que no sean infieles Y que valoran a un hombre Que valoran a un hombre Nadie se ha preocupado tanto por mí Si no lo valoran ¿Qué les puedes decir? Pues que se bañan a la chingada ¡Córtale, chicho! ¡Córtale, mi ch... ¡Qué fiebro! Amigos, pues hasta aquí este video Espero que les haya gustado Recuerden que si tienen que suscribir Darle like a este video Y compartir con todos sus amigos No se vayan a tomar a mal estos consejos Niñas, niños Solo son algunas cositas Si tú eres uno de los que haces eso Pues ya no lo hagas, güey Y pues nada Recuerden seguir a mi compita Pues mira Estamos como Hustle y Never Stops A ver si puedes dejar ahí Un linkcito de las páginas Nosotros ofrecemos cortes Tenemos fey Todo tipo de corte moderno La verdad es que Nos estamos rifando acá en Pueblita Y somos... Llevamos un año, seis meses Pero seguimos en pie ahí Cuando gusten Y pues espero que puedas dejar Nuestro contacto ahí Así es, amigos Aquí va a estar apareciendo Su contacto y todo Pero vengan con la boca lavada Que no les huela Se ve hecho perro Y sin caspa, güey Nada Que se suscriban Se suscriban Muchos likes y todo Y compartan Ya saben Recuerden que Vamos a tener más aventuras Más colaboraciones Y más videos Yo soy Roy Y nos vemos La próxima Bye Bye